¿Cómo vas a terminar vos? ¿Qué? ¿No sabes a dónde vas? A ver dónde vas. Sí, voy directo a vos. La próxima vez no va a salir un accidente. Te paso con el mío a un gaborensito. Pero dale, mirá. ¡Dío! Pero asumí la edad que tenés, los achaques que tenés. No te hagas el pendejo, el rescatista. Mirá cómo terminaste, mirá cómo le hiciste terminar a mi hermana, vos. ¡Vámonos, jefe! ¡Ay, ay, ay! ¡Presos! 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 ¡Vos, vos! ¡Vos, el preso! Contale a tu hija la que nada de la cárcel. ¿Qué le hiciste a tu hija? Mirá, mirá, pero si todo el mundo siente lástima por vos, pregúntale a tu hombre a tu hija. Pero por lo menos sienten algo. Por vos ni vos te querés. A vos no te quiere nadie, ni siquiera vos te querés. Mirá, ni siquiera yo. No, claro, a vos, a vos, a vos, a vos te voy a querer, sí. ¡Basta! A vos. Años hace que vengo escuchando esta discusión. Perro y gato son. ¿Por qué no la cortan un poco? No sé quién tiene razón, quién no tiene razón, no me importa eso. A toda la familia dividieron. Ahora nos arruinaron la infancia, a mí, a Eva, a Brenda, a todos, ¿no?, con esta pelea ridícula. ¿Qué pelea ridícula? ¡No es una pelea ridícula! ¡Harta me tienen los dos, harta! Arreglen sus asuntos como gente adulta. ¿Qué hace, Camila? ¿Dónde va? ¡Camila! ¡No se ve! ¿Qué hace, Camila? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que nadie me puede ver feliz ahora en esta casa? ¿Es eso? No, Brenda. A mí me gusta verte así, con una sonrisa. ¿Pasó algo? Ay, me matás. Te juro que sabía que te ibas a dar cuenta. Lo sabía. Sabés todo. Sabés todo lo que pasa en esta casa, lo que no pasa. No puedo decir nada, mi papá. ¿Escuchaste? No sé de qué hablas. Excelente. Es esa la actitud. Perfecto. Como que no sabés nada. Nada de lo que pasa entre Ringo y yo. Nada así, callada en la boca. ¿Vos y Ringo tienen algo? Ringo. ¿Qué Ringo? No puedo decir nada. ¿Me escuchaste? Queda entre nosotras. ¿Escuchás? Andá que yo tengo cosas que hacer ahora. No digas nada, Elsa, ¿eh? Listo. Chau. Chau. ¿Quién es? Hola, ¿quién sos? Ah, bueno. Veo, veo que todavía no me tenés ascendado. Después de todo lo que hice ayer no lo puedo creer, ¿eh? Según yo, estuve espectacular. Y insistente también. Bueno, son varias cualidades, ¿no? Depende para qué. Oh, Elena, por Dios, qué difícil. Vos la hacés difícil. Es mucho más fácil. Pero qué difícil, me la estás haciendo. ¿Para qué? Yo no podés gritar, ¿entendés? ¿Sabés cuántas veces yo no podía ir a Luna porque el abuelo o la abuela no tenían guita? Bueno, a ver, te llamo. ¿Qué estás, con Ringo? Te llamo. Chau, chau, chau. A ver si... No sé ya qué decirte realmente, hijo. Hay veces que hay cosas que se pueden y hay veces que hay cosas que no se pueden. No se puede. Ahora, no se puede. ¿Entendés? Mamá sí puede. Vos no podés. No me grité, no me hables así. Y vos no me hinches. ¡Epa! Ah, mi lo por Dios, ¿qué pasó? Ahí lo tenés. Es mi hijo. Mirá. Monstro. ¿Por qué se puso así? ¿Y por qué va a ser? Por el turco, por Gloria. Esos infelices le queman la cabeza. Por favor, viejo. Ay, si me faltaba... Hola. ¿Podés hablar? Sí, mirá, eh. Disculpame, Brenda. Estoy con un problemita con mi hijo ahora. Entiendo, sí. Igual es rápido lo mío, ¿sabés? Yo sé todo lo que me dijiste, lo que hablábamos, que es medio jugar con fuego, no nuestro, que se complica y todo eso. Pero, de verdad, yo te necesito. Sí, pero te decía, no sé si escuchaste, tengo un problemita con mi hijo, mi hijo. Una persona importante en mi vida. No puedo ahora. ¿Y más tarde? Por favor, de verdad, en serio, necesito pintarte, terminar el dibujo. Me faltan unas sombras, unos músculos. Mirá, realmente, yo te digo la verdad, no te quiero hacer perder tiempo. No sé si da para que yo vaya otra vez a... Sí, ya sé, pero de verdad, te necesito. ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Quiere que le pose de vuelta para terminar el dibujo que está haciendo? No, no, esto es para que lo... Pero decíle que sí. ¿Qué? Decíle que sí. Sí, que sí, que sí. Pero decíle que sí. ¿Me vas a meter en mi hijo? Alejo, ¿me vas a meter en mi hijo? Ok, Brenda, dale, 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 contá conmigo, dale. Así lo terminamos y listo. ¿En serio? Eh, genial, genial, buenísimo. ¿Dónde, dónde? ¿Oso? ¿Quiere que limpie la lona o algo? ¿Cómo te atreves a mirarme a los ojos? Que querés limpiar con lavandina la mugre de tu alma. No es nada peor que la deslealtad, la traición. Te consideré un hermano, alguien de mi familia y me pagás así. Ay, traidor, traidor. Bueno, no se enoje, yo no soy un traidor. No les iba a robar las cosas, se les iba a devolver. No me enoje. Escuché cómo hablaste de mí a mis espaldas. No entiendo cómo te rajo a patadas. Al trapo, al trapo. ¿Y? Iván, ¿cómo está? Está, está bien. Bueno, está... Bueno, lo sigue atendiendo la hija, está bien. Bueno. Yo sé que ahora no es el momento, pero, ¿sabes qué? Así avanzamos, ¿por qué no me llamás y arreglamos todo esto? ¿Eh? Yo te llamo, te llamo. ¿Una vez que hables con Ringo, me llamás? Sí, sí, sí. Ahora no sé si vas a tener problemas porque, no sé, me tenés tan mal catalogado por ahí. Bueno, en tu vida personal conmigo fuiste un desastre, pero en lo laboral yo no pienso que sea ni bueno ni malo. A lo mejor sos mucho más bueno para organizar una pelea, qué sé yo. Cambia mucho también, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo que pasa acá? Estoy hablando acá con la señorita o señora, no sé, por ahí que cambió de nada. No sé. Creo que soltera. Mira, ¿cómo creo que soltera? ¿Vos qué sabés? Y pues hablé con ella cuando fui a pedir trabajo. Ah. No, Karay la puso a disposición del gimnasio porque para organizar la pelea entre el turco y el ringo no terminé con vos. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Te dije que no te metas en este lugar. Te quiero lejos de este deporte y mucho más lejos de este deporte. ¿Por qué? Yo voy a hacer boxeo, ¿te gusta o no? Bueno, entonces te buscas otro club. Lejos del oso, ¿me escuchaste? Pero me estás cargando, ¿por qué me vas a pedir eso? ¿No te das cuenta acá está mi viejo? Sabés que está en el club, lo quiero conocer, quiero saber quién es, ¿eh? Y mi papá. Te va a lastimar. Te va a lastimar, él no se ha buscado. ¿Me podés dejar de joder? El oso es mi viejo. Dejame elegir si quiero tener un padre así o no. Aparte, él no sabe que es padre. O sea, no sabe que tiene un hijo. ¿Cómo sabés que va a ser mi papá? ¿Eh? ¿Cómo sabés vos? Vieja, dejame de joder, ¿verdad? No me grites. Quiero ir a jugar con los juguetitos, me regaló el turco. No vas a jugar con ninguno juguetito porque le hablaste mal a tu padre para que aprenda. Estás en penitencia, así que tómatela y no vas a jugar nada. ¡Sos malísima! ¡Soy malísimo, tómatela! Y dejá de contestarme, ¿querés? Sí. ¿Qué pasó? Pero no la podés creer, ¿viste cómo me contesta, cómo me habla? Bueno, también si te escucha hablar a vos así todo el tiempo, ¿cómo querés que te hable? ¿Yo qué? ¿Vos qué qué? ¿Qué hice? ¿No te escuchás cuando hablás? No sos muy delicado, digamos. Bueno, no pasa por eso. Yo nunca le he faltado el respeto a mi padre. ¿Qué tiene que ver? Por favor, ¿qué te pasa a vos? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Y si estás así? Bueno, mi papá y mi tío que están discutiendo no paran de pelearse, no paran de agredirse. ¿Qué quilombo? ¡Arta me tiene! Es insoportable también con eso. Perdón. ¿Qué pasó con Santina? No, no pasa nada. Pasa lo mismo de siempre. La madre, la madre que se compró un libro que dice cómo joder al Ringo y lo está estudiando de punta a punta. ¿Por? Porque no para de joderme, haces todo para joderme. ¿Pero qué hizo? El nene tenía un viaje de estudios y salía de mil pesos. Yo realmente no puedo pagar mil pesos, no tengo esa plata. Y esta va y se lo paga. Bueno, a lo mejor le quiso hacer un regalo, no me parece tan grave. No, a mí tampoco me parece grave, pero es un regalo con algo que yo no puedo regalarle, ¿entendés? ¿Entendés dónde me pone? Acá el tema es que Santino vive en una realidad, que es nuestra realidad, que es esto, que es lo que tenemos, no vive en la realidad del turco y de gloria. A lo mejor tiene dos realidades, ¿no? No. La tuya y la de la mamá. No, no se puede vivir en dos realidades, es imposible. Tiene una sola y es esta. ¿Y ella qué hace? Va y le da plata, le da mil pesos. ¿Te pasa? Mil pesos es un chico, es una locura. Es la mamá. También, pero yo no discuto que sea la mamá. Lo que pasa es que le da mil pesos y después el pibe, ¿qué pasa? ¿Se enoja conmigo? ¿Quiere estar con la madre? No lo vas a perder porque ella haga esto, ¿sabés? Diego, estoy en la salita. Ah, cierto, sí, cierto, cierto. Mi papá tuvo un accidente. Está bien, igual no fue nada grave. ¿Cómo un accidente? ¿Está bien? Nada, no es grave igual. No le digas a Brenda porque se preocupa. Está bien, un raspón tiene, nada más. Bueno, si no es nada, muchísimo mejor. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Vas a venir para acá? Te espero. No, no, tengo para un rato acá. Encima con lo de mi viejo, voy a tardar. No te preocupes, te dejo un beso. Nos vemos después. ¿Vas a la escuela de arte? Eh... No, voy a una clase particular. Ah, ¿y de quién? Sí, de... No te puedo contar por ahora. Perdóname, te pido mil disculpas. Estoy bien vestida, ¿te gusta? ¿Querés que me ponga un sorcito? No, 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 estás hermosa como siempre. ¿Por qué no me podés contar? Porque soy yo, ¿no? Soy discreto, te juro que no digo nada. Sí. La de tu novio, a mí no, yo no la he querido. Contame. ¿Querés saber? Sí. Es que te morís cuando te enteres, no, 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 es nada. Adivina. Permiso. Permiso, permiso. Adelante, adelante. ¿Me sorprendiste? ¿Para bien o para mal? Todavía no lo sé. ¿Para qué me llamás? ¿Te necesito? Ya lo sé. Hacia rato, ¿no? Tu hijo no te va a dejar de querer. Ese es tu miedo. Olvidate, sos muy buen papá vos. No, no es miedo. Es angustia, es tristeza. Yo no le puedo dar nada a mi hijo. Le doy solamente un plato de comida, un par de zapatillas. Mi amor, le das cariño, le das afecto, sos un padre presente. ¿Qué te parece un poco todo eso? No tenemos ni obra social, Camila. Me tenés a mí, para eso. Nada, yo te agradezco, la verdad que sos una fenómena. Siempre que te necesito estás, pero pasa por otro lado, es mucho más grande, ¿entendés? Yo como que pienso en el futuro de mi hijo. Y digo, no tengo nada para darle, nunca, 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 nunca tengo nada para darle, ¿viste? Y todo el tiempo me pide cosas y todo el tiempo le digo que no. Y es horrible ver la cara de tu hijo frustrado, triste. Va a la madre y se los compra y se los paga, ¿entendés? Pero que no es importante eso. Eso no te hace mejor o peor, padre. ¿Qué carajo querés sacar ahora? No, que quería hablar con vos, Ringo. ¿Podemos hablar? Ah, sola, digo, sí. Hombre a hombre, luego solo. ¿Puede ser? Mente, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo y no... Préstamos perfectos, casa perfecta. Y vos, ¿qué harías con 200 lucas? Préstamos perfectos de Banco Macro, perfectos para vos. Este mes en Garbarino. Cocina Londis en 12 cuotas fijas de 315 pesos con 90 con crédito Garbarino. El futuro está en Garbarino. En lo que escuchaste te olvidás. Te dije que no vinieras a este lugar, te lo dije. Mamá, estoy hablando con Rosa, ¿me dejás? Gracias. ¿Qué? No, lo puedo creer. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué no puedo creer? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Vos sos el hijo del jefe, entonces? Sí, sí, es una historia larga. ¿Qué historia? Yo quiero saber, es como no puedo entender que seas el hijo del jefe. Bueno, no sé, ¿sabés qué pasa? Que yo quiero tener un viejo, entende? Si me enteré que el oso es mi viejo. No sé cuánto que vos sabéis, ya lo sabéis. Hace unos meses. ¿Y cuándo le vas a decir? Bueno, no sé, cuando encuentre la oportunidad, se lo voy a decir. No sé, no sé, no sé, no sé, no es fácil, no es fácil, es mi viejo. ¿Y sí? ¿Pero le tenés que decir eso nomás? Sí, Tulia, acá en el Delta Boxing Club, muy bien, me alegro mucho, muy bien. ¿Todo bien? No. Sí, sí, le estaba diciendo a Rosa que tiene que aguantar, que la oportunidad siempre llega. Ah, muy bien. Que tiene que seguir entrenando. Buen consejo, ¿eh? Muy buen consejo. Yo te aconsejo que le des a la pera, ¿eh? Dale. Sí. Volviste. Volví. Mirá. A mirar volví, obvio. Que voy a volver. Igual le quería preguntar una cosita de... Ahora no. ¿Qué me mirás con esa cara de inocente? No se la aguanto. Siempre me tuviste envidia. ¿Sí? Tú no me han pensado lo mismo, ¿sabes? Dejala en paz a mi hermana, respeta su memoria. ¿Respeto? Vos no podés hablar de respeto. Tuviste tres monedas en la mano y ¿qué hiciste? Es que yo me pasé trabajando para cuidarla. No. Para que tenga seguridad, cosa que nunca tuvo con vos. No es verdad, no es verdad. Aprovechaste la confianza que ella te tenía y cerraba los negocios atrás de ella. El experto en traicionar confianza fuiste vos. Éramos amigos, yo te confié a mi hermana y la traicionaste. La destruiste. Papá, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta que no te puedo dejar solo un minuto? A ver, te... Dale, levantá. ¿Pudieron arreglar las cosas, supongo? No. Dos nenes chiquitos son. Dos nenes. Tío. Despacio. Te puedo. Dale, no hace falta que corras. Camina despacio. Cuidado, velocito. Decime, Camila, ¿cómo se te ocurre dejarme encerrado con tu tío? Dos nenes, Sonia. Recupera.